Es muy importante iniciar esta semana, las primeras horas de esta semana con capacitación al personal que labora aquí en la Junta de Protección de Derechos y también a algunas personas que se han integrado. Entonces es muy importante porque los derechos son la parte conductor medular de todo. Los derechos incluso están en la Constitución Política del Estado, todo es derecho. Y nosotros los ecuatorianos somos un Estado de Derecho, así reconocido. Entonces desde ese punto de vista siempre es importante recordarnos cuáles son los derechos y también nuestras obligaciones porque la ciudadanía tiene que reconocer que también tenemos deberes que cumplir para mejor armonía de las cosas. Esto viene de una ruta de protección de estos derechos, esto implica que tenemos que estar más comprometidos. ¿Usted le ha dicho que estos temas le apasionan, que tienen que ver con la parte social? Sí, por supuesto. Todos los días de la vida uno, el Estado, tiene que garantizar derechos. Y todo el tiempo, todos los días necesitamos que nuestros derechos sean cumplidos. Desde que nos levantamos el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, el derecho a un ambiente saludable, el derecho a mantener la naturaleza. O sea, cada vez que hacemos algo estamos hablando de derechos. Entonces sí es importante abordar estos temas porque incluso cuando uno sabe realmente cuál es su derecho, uno lo puede exigir. Y si uno lo exige, se evita muchas cosas. Por ejemplo, se pueden evitar tantas violencias si uno reconoce el derecho. Y obviamente siempre digo también nuestra responsabilidad. Se viene una ruta de trabajo que se va a hacer con el MIES para que la gente se pueda incluir y seguir promocionando este derecho. Estos tipos de capacitación en derechos no solamente con el personal del municipio, sino que también en todos los sectores, de los niños, de los adultos, de las mujeres, etc. Gracias.